Sakaguchi Ango en un minuto si la mafia investiga a sus trabajadores, deberían. Pero bueno, Ango es un usuario de habilidad, aunque en la serie nunca se mostró, pero sí se nos dijo. Se llama la tesis decadente o discurso de la decadencia y le permite leer los recuerdos que quedan en las cosas. Es entonces una habilidad de extracción de memoria. En fin, este hombre era uno de los amigos de Dasai y por lo tanto también de Oda, hasta que pasó lo que ya sabemos. Y para Dasai, y para mí también, es uno de los culpables de que Oda muriera. Y también de que los amigos de Chuya murieran, razones por las que ninguno de los dos lo perdona. Pero igual se podría decir que Dasai se vengó, pues lo dejó en el hospital.